La superintendente de su estudio familiar, Janelle Restrepo, mostró su gratitud el homenaje que se le realizó debido a toda su carrera en este campo. Sentirme muy privilegiada. Hoy lo que ha pasado ha sido muy hermoso porque lo que he sentido, primero el afecto de mi ciudad. Quiero agradecerles a ustedes los periodistas de Palmira y a la gente de la ciudad porque me han hecho sentir que estos años de vida pública no han sido en vano. Que todo el esfuerzo que le he entregado a mi ciudad ha sido recompensado con el afecto de los palmiranos y el afecto de la gente de la región que están acompañando este evento y los nuevos amigos. Aquí tengo al viceministro de trabajo, un hijo, un gran amigo, una persona que se ha portado hermoso conmigo en ese ministerio. Al ministro que a pesar de que no está, nos ha hecho una demostración permanente de toda su gloria con esta entidad y con esta superintendente. Así que hoy es un día de alegría, de mucha alegría y de cosas muy lindas porque estoy sintiendo el amor de la gente y no hay nada más importante para un ser humano que eso. Asimismo el exmandatario palmirano Rita López expresó lo que representa para el municipio un homenaje como este. Me complace mucho ver este escenario tan importante de la ciudad repleto de las fuerzas vivas de la ciudad, de la gente representativa al sector público y privado del departamento y dándole un gran aplauso de reconocimiento a esa gran palmirana que es Griselda Llanera Estrepa. Se merece esta gran mujer este homenaje y mucho más. Ha trabajado mucho por Palmira con resultados por el Valle del Cauca y ahora desde un cargo a nivel nacional pues nos representa con lujo de detalles. Gracias. Gracias.